Muy bien, y nosotros le vamos a dar la bienvenida ahora al doctor Juan Pablo Frolic, el presidente del Consejo Deliberante, con quien vamos a estar compartiendo, como usted bien decía, este desayuno. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Buen día a toda la audiencia. Bueno, mañana se van a entregar escrituras para distintos barrios en Tandil, y si hay alguien que ha venido trabajando en este tema es el doctor Frolic. ¿Desde qué año ha empezado, doctor, con el tema de la regularización de las escrituras en distintos barrios de Tandil? Por distintos motivos, ¿fueron quedando barrios sin escriturar? ¿Desde qué año viene trabajando en esto? Empezamos en el año 2004. Nosotros en ese momento habíamos creado la dirección de relaciones con la comunidad, con la oficina de mediación y la oficina de defensa del consumidor. Atendíamos en distintos barrios durante la semana, en San Cayetano, en el barrio Palermo, en el SIC de Movediza y en el SIC de Tunitas, y ahí vimos, o sea, la idea era ir a distintos barrios para hacer conocer los programas de mediación y defensa del consumidor y recibir demanda de esas características. Y bueno, nos encontramos con que la principal dificultad que tenían, sobre todo muchísimas jefas de hogar que se acercaban a la oficina, era la regularización del dominio de sus propiedades, porque tenían boletos o sesión de derechos o no sabían bien en qué situación estaba su casa, entonces venían a averiguar y ahí, bueno, nos encontramos con la necesidad de empezar a trabajar en el tema. Ya existía un programa que era la ley 10.830. La ley Pierre, famosa Pierre. No, la ley 10.830 es escrituración social, pues un programa de la Escribanía General de Gobierno que venía desde antes del año 2000, que permitía que aquellas familias que no tienen poder adquisitivo para ir a un escribano particular y el inmueble que tienen no supera determinado valor de la evaluación fiscal, puedan acceder gratuitamente a través de la Escribanía General de Gobierno para hacer la escritura, y esos trámites se hacían a través de las municipalidades. Tandil no estaba adherida a esa ley, así que lo primero que se hizo es adherir a la ley 10.830, se comenzó a trabajar con las escrituraciones sociales. Y después nos encontramos con el problema de los barrios. Había 32 barrios en la ciudad de Tandil, la mayoría de ellos construidos o financiados a través del Instituto de la Vivienda, todos a partir de la década del 70 y de la década del 80, que no tenían escritura, y bueno, nos encontramos con una dificultad, que no era solo que faltaba la escritura, sino que faltaba todo el proceso, o sea, eran macizos de tierra, sobre los cuales se habían construido conjuntos de vivienda, y no se habían hecho los planos de agrimensura, con lo cual hubo que comenzar en aquella época, primero a tratar de que la provincia reconozca esta necesidad, afortunadamente en el Instituto de la Vivienda, en el año 2009 empezó a trabajar en esto, y en el año 2010 sale un decreto del gobernador Scioli, que establece un plan de regularización de todos los barrios en la provincia de Buenos Aires, para que ustedes tengan una idea, eran 200.000 unidades habitacionales en toda la provincia de Buenos Aires, en Tandil eran 2.200 unidades habitacionales, 32 barrios, y bueno, se comenzó a trabajar en eso, adherimos al programa del Instituto de la Vivienda, y a partir del 2010 empezamos a trabajar, no solo con la 10.830, sino también con la regularización de todos los barrios, que por supuesto fue un proceso muy largo, porque comenzó con realizar los planos de agrimensura, después inscribir esa subdivisión en ARBA y en el registro de la propiedad, y a partir de ahí hacer los censos, verificar que quien vivía era el mismo adjudicatario que al principio, o que tenía alguna cesión de derechos, eso llevaba todo un trámite, porque después había que publicar edictos para no afectar derechos de terceros, se hizo todo ese procedimiento, hasta que finalmente se llegaba a la escritura de cada una de las viviendas. Se empezó a escriturar prácticamente en el año 2014-2015, y a partir de ahí se vienen escriturando todos los barrios que se vienen regularizando. Todavía, por supuesto, quedan escrituras por realizar, porque en algunos casos hubo dificultades en la confección de los planos por características propias de cada barrio, hay dificultades en el barrio Justicia Social, de la calle Full, hay dificultades, algunas particulares en el barrio universitario, hay algunas dificultades en el barrio Procasa 3, pero bueno, continuamos trabajando, la mayoría de los barrios y la mayoría de las unidades habitacionales están regularizadas, se han venido entregando escrituras desde el año 2013 hasta ahora, y bueno, afortunadamente ahora el viernes, después de la pandemia, de algún largo tiempo donde no se pudo hacer actos públicos de entrega de viviendas, vamos a tener un acto bastante importante porque son 400 escrituras que se van a entregar con la presencia del Ministro de Justicia, Julio Alac, que va a estar presente, y bueno, el viernes, a partir de las 9 y media de la mañana, está convocada la gente que ha sido citada para poder retirar su escritura a partir de las 10 de la mañana en el acto que se va a realizar en el Teatro del Fuerte. Bien, estamos hablando con el doctor Juan Pablo Frolic, el presidente del Consejo Deliberante, hablando del tema de regularizar la vivienda, evidentemente la cuestión legal, hay barrios que, bueno, por lo que usted decía, más de 3 a 4 décadas que estaban esperando justamente esto, digamos más que importante, ¿en qué, bueno, le cambia justamente a ese titular de la vivienda el tener la escritura, el tener regularizada justamente la cuestión dominial? Bueno, en principio, tener la seguridad de que su casa es su casa, ¿no? Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Y después, muchas cuestiones que hacen al desenvolvimiento de la vida, como por ejemplo, constituir esa casa como bien de familia, que ante cualquier dificultad que uno pueda tener, permite que esa casa no pueda ser embargada, que uno por más que esté inhibido no tenga ningún tipo de dificultades, la puede vender, puede disponer de ella, puede hacer actos de disposición a favor de sus hijos, que hay mucha gente que lo hace, que es la donación con reserva de su fruto para cuando uno no esté más en vida, puede acceder a créditos, a créditos en los bancos, a créditos en el Procrear, esto es importante porque muchas veces existe la necesidad de una ampliación o un baño o otro dormitorio o un garage y bueno, tener la escritura permite que el banco acceda con muchísimo más facilidad que otorgando un crédito común si no existe la garantía de una vivienda. Creo que lo dijo doctor, pero desde el momento que empezaron a hacer este trabajo, ¿Hasta ahora cuántos dominios se han regularizado? Aproximadamente. Aproximadamente más de 4.000. Más de 4.000. Ya estamos cerca de los 5.000. Y quedan, digamos, como dijo usted por ahí los más problemáticos, ¿no? Pero ¿cuánto estaría quedando? Y yo calculo que quedan aproximadamente de barrios, 500 aproximadamente, queda principalmente un problema que tenemos que no es el mismo trámite que tuvieron todos los demás, pero que es el barrio Esmata. El barrio Esmata, si ustedes recuerdan, fue comprado en el año 1975 por el sindicato de Esmata, pero se compró con dinero proveniente de cada uno de los que iban a ser adjudicatarios, que eran afiliados al Esmata, que habían puesto el dinero para comprar el terreno. Después no se pudo conseguir el financiamiento para construir las casas, pero los terrenos quedaron adquiridos a través de un boleto de compra-venta con firma certificada y con todos los instrumentos necesarios como para asegurarlo, pero nunca se pudo realizar la escrituración. Hubo poderes generales otorgados por parte del dueño de esos terrenos a favor del sindicato por 10 años, después se renovó por 10 años más. No se pudo lograr, el titular de dominio después falleció, no se podía hacer la escritura. Así que a partir del año 2010 empezamos a trabajar en conjunto con el Instituto de la Vivienda, donde logramos que Esmata haga una sesión de derechos a favor del Instituto de la Vivienda para que el Instituto de la Vivienda adquiera la propiedad a través de la usucapión o de la prescripción administrativa. Se hizo la escritura de sesión de derechos de posesorio de Esmata a favor del Instituto de la Vivienda y todavía está pendiente el trámite de la firma de la resolución de usucapión para inscribir en el registro de la propiedad, que eso va a permitir hacer los planos de subdivisión y comenzar con la escrituración. Correcto. Ahí ya hay muchísimas casas de escritura construidas y la gente está viviendo. Y bueno, ahora principalmente hay un apuro en culminar porque tenemos la dificultad de que está pasando el gas. O sea, Camusi ya ha proyectado la obra de gas en ese barrio y al no estar aprobados los planos de subdivisión no están registrados en el registro de la propiedad en las calles internas, que es donde la mayoría de las casas están construidas. Entonces Camusi solamente puede pasar la obra de gas por donde existen planos registrados, en calles registradas en los planos y entonces por las calles internas no pasa, con lo cual hay mucha gente dentro de ese barrio que no va a poder, a pesar de que Camusi ya va a comenzar la obra en uno o dos meses, no va a poder acceder a la red domiciliaria porque no va a pasar el gas por la puerta de su casa. Con lo cual eso se va a poder hacer recién a partir de que esté firmada la prescripción administrativa y estén aprobados los planos de subdivisión. El doctor Juan Pablo Frolic, a él estamos escuchando, dice, quiero saludar y felicitar al doctor Juan Pablo Frolic, tengo la escritura después de tantos años que la esperaba, soy Marta Albano, dice, saludos. Bueno, muchísimas gracias. No sé de qué barrio será Albano, pero bueno, aparentemente. Hola, ¿alguna novedad en las 30 casas del 17 de agosto? Las casas del 17 de agosto están todas hechos los planos de subdivisión, por supuesto, se han hecho muchos censos porque muchas veces cuando se realiza el censo hay mucha gente que está ausente. La gran mayoría del barrio 17 de agosto escrituró, si hay alguno que no escrituró es porque al momento de hacerse el censo no estaba presente en el domicilio, entonces no se inicia el trámite este que yo les contaba de la publicación de dictos y todo lo posterior para llegar a la escritura, pero bueno, yo le pido a esa persona si es del barrio 17 de agosto que no hay ningún tipo de dificultad para que pueda escriturar, que tiene que acercarse a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección de Relaciones con la Comunidad o a Desarrollo Humano en la Avenida del Valle para iniciar el trámite y poder obtener su escritura. Bien, justamente, bueno, creo que estará enmarcado en esto que nos decía recién el doctor, una de las consultas que había por acá es si los trámites eran únicamente para barrios o si de manera individual podía llegar a presentarse el titular de una vivienda para poder regularizarla. Para barrios y para viviendas que no excedan de determinado valor de la evaluación fiscal. No recuerdo en este momento para cuánto es, pero es aproximadamente 1.800.000 pesos de viviendas construidas y un valor menor que creo que es de 800.000 pesos para terrenos validos. Bien, y la del trámite... En esos casos se puede acceder a la escritura gratuita, sino se supone que la persona tiene posibilidades económicas de acudir a un escribano particular para hacer la escritura. Y el trámite se realiza, como usted bien marcaba... Y el trámite se realiza a través, en este caso, de ley 10.830 a través de la Secretaría Legal y Técnica en Chacabuco 383. Correcto. ¿Qué futuro intendente vamos a tener, dice Oscar? ¿Qué futuro intendente No sé, hablemos de esto en el próximo bloque. Qué silencio. A ver si... No, claro, porque... Albano, del barrio Autogestión 2, dice por aquí, de Villa Gaucho. Perfecto. Ah, bien. De ahí venía el mensaje. El mensaje de recién, el agradecimiento. 9 de la mañana, 8 minutos, 3 grados 7, la temperatura en Tandil. Vamos a continuar el desayuno con el doctor Juan Pablo Frolic y, bueno, el tema lo planteaba usted, bueno, la situación que tiene que ver con la salud del Intendente Lunghi y, bueno, la conducción del Ejecutivo Municipal. Primero, ¿cómo está el doctor Lunghi, Juan Pablo? Bien, yo estuve ayer con él, estuvo en el Tedeum, en la iglesia, estuvimos izando la bandera por el Día de la Patria, se sentía un poco molesto con algún dolor en el cuerpo, así que con posterioridad al Tedeum, fue médico previsor como es, hacerse el hisopado y le dio positivo. Hablé ayer a la noche, está en perfectas condiciones y por lo que le recomendaron los médicos, va a tener que hacer reposo y estar aislado, que está en su domicilio, hasta el día lunes. Así que, como ustedes preguntaban si yo estoy a cargo del Ejecutivo, no, solamente uno está a cargo del Ejecutivo en reemplazo del Intendente cuando es por más de cinco días y en este caso, dado la fecha presumible de gestación de la enfermedad del COVID del Intendente, se presume hace cuatro o cinco días, con lo cual va a tener que hacer reposo nada más que hasta el lunes, así que va a estar hoy y mañana, supongo que sábado y domingo también, trabajando desde su casa. Bien, 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 bueno, ahí estaba la respuesta para alguien que consultaba. No sé si ha quedado alguna otra pregunta, Rodolfo, de las relacionadas con temas escrituras. Llegaba una que tiene que ver justamente con el plan federal de Movediza, dice alguien que no ha llegado a la cuota todavía, cómo hace la escritura, la recibió en el 2011, dice, hablando seguramente de la vivienda del plan federal. Sí, seguramente lo que recibió en el 2011 es la posesión de la vivienda y habrá firmado algún boleto de compraventa. Esos boletos de compraventa se firman al ser plan familia propietaria a través de la Subsecretaría Social de Tierra, en conjunto con la municipalidad, con la Secretaría de Desarrollo Humano y todos los trámites para la escrituración se inician a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, la encargada del área de vivienda es Viviana Coronel, así que tiene que acercarse al área de vivienda de la Subsecretaría de Desarrollo Humano en la avenida del Valle entre 9 de julio y Alem, que ahí le van a iniciar el trámite para hacer la escritura. Correcto. Cambiamos de tema, hoy hay sesión en el Consejo Deliberante, ahora en minutos nada más. Dentro de los temas a tratarse va a estar el tema de la rendición de cuentas del ejercicio del año pasado. ¿Cierran los números, doctor? Sí, cierran los números perfectamente, vamos a estar tratándolo a partir de las 10 de la mañana, tanto la rendición de cuentas de la Administración Central como la del Hospital Ramón Santa Marina. Así que, suponemos que, bueno, generalmente la oposición no acompaña por distintos motivos, vamos a ver en esta ocasión a ver si obtenemos que se acompañe y si no, se aprobará por mayoría. Ya se ha adelantado justamente desde la oposición, por lo menos Juan Arrizabaraga ha hecho algunos conceptos, algunas declaraciones donde cuestiona justamente algunos conceptos que tienen que ver con lo que ha sido esta rendición de cuentas, ¿no? Es posible. Es posible, pero la rendición de cuentas es para ver la legalidad de los gastos de los actos de gobierno y la mayoría de las veces las oposiciones formuladas dentro de los recintos, fuera del recinto, son cuestiones de forma y cuestiones de diferencias políticas en la ejecución del gasto que no tienen nada que ver con la legalidad y la formalidad que es la que tiene que aprobar el Consejo Liberal. Por lo cual está dentro del juego político que tiene que hacer la oposición, por supuesto. Estas rendiciones de cuentas, si no me equivoco, pasan luego al Tribunal de Cuentas sin más de una oportunidad, han surgido no solamente para Tandil sino para muchos municipios diversas observaciones, ¿no? Sí, sí, existen observaciones y siempre después de las observaciones existe la posibilidad de hacer el descargo por parte de la municipalidad que siempre han sido salvadas exitosamente. Correcto. Bueno, acá decían Frolic intendente. ¿Candidato? ¿Precandidato? Me parece que la pregunta era un poco distinta, pero vamos a tener un buen intendente, decía, ¿no? Creo que lo leíste al principio así. Creo que Tandil siempre tuvo buenos... Lo voy a leer. Tandil siempre tuvo buenos intendentes. Intendentes que incluso una vez finalizado su mandato han podido recorrer las calles, estar en toda la vida social de la comunidad sin ningún tipo de custodia, ni ningún tipo de cuestiones que por ahí en otros distritos se ve que pasan. Un ejemplo, Américo Reynoso, Gino Pizorno, Julio Sanatelli, el mismo Lunghi recorre las calles sin ningún tipo de dificultad. El mensaje textual dice ¿qué buen futuro intendente vamos a tener? Y seguramente vamos a tener un... Así como tuvimos muy buenos intendentes, vamos a tener un muy buen intendente a partir del 2023. ¿Qué puede ser? Que puede ser Miguel Lunghi, puede ser Juan Pablo Frolic, puede ser Mario Sivalieri, puede ser Luciano Grasso, puede ser Marco Nicolini, puede ser Gastón Morando, todo esto está dentro de los ojalá, tal vez pueda ser otro. Eso le iba a preguntar porque estaba nombrando solamente de un partido. Sí, por supuesto, estoy nombrando con los que yo quisiera que sean. Correcto, el deseo. Y el nombre de uno, digamos, ¿podría excluir al resto o lo podría excluir a usted? Bueno, yo ya lo he manifestado, el doctor Miguel Lunghi ha dicho que él va a ir por un periodo más, que si se siente bien de salud y si está en las condiciones en que está actualmente, él va a aspirar a tener otro mandato más. Por supuesto que si uno lo ve hoy a Lunghi es una persona con una capacidad de trabajo infernal y de lunes a lunes, sábado, domingo, siempre está a cargo de la intendencia, sea la hora que sea, así que yo ya lo he dicho también públicamente, en el caso que Miguel Lunghi quiera ser intendente, yo no voy a ser una interna ni voy a competir con él, con lo cual si Lunghi el día de mañana dice que se aburrió, cosa que no creo y que no quiere ser candidato a intendente yo me anoto para ser candidato a intendente y dirimemos dirime eso se dirimirá dentro del partido al cual pertenecemos nosotros que es el partido radical y dentro de la coalición de gobierno que es Juntos por el Cambio de qué manera vamos a elegir a alguien para que sea candidato por esa coalición en las elecciones del 2023 cuál será la metodología para que elijamos quién va a ser el candidato bien bueno y si Miguel Lunghi dice que quiere ser también él tendrá que tener el aval del partido y el aval de Juntos por el Cambio para poder ser el candidato en las últimas elecciones la fórmula era Lunghi al Consejo Lunghi a la Intendencia a Froelich al Consejo por Cábala venía así en las últimas cuatro elecciones sí será la quinta no se ha hablado de eso porque aparte eso es algo que surge de una voluntad que se manifiesta colectivamente a través de las agrupaciones que componen los partidos políticos que después por supuesto tiene que ser avalada por la coalición y yo creo que en este momento en la coalición también lo más probable es que haya un apaso donde intervengan dos sectores para poder dirimir quién es el candidato de Junto por el Cambio Doctor Froelich muchas gracias no, gracias a ustedes muy amable Doctor Juan Pablo Froelich charlando con nosotros de varios temas aquí previo a la sesión del Consejo Deliberante en algún ratito nada más